Hola, bienvenidos a todos una vez más a su programa Hashtag Metatron, damas y caballeros De Sol Martínez para servirles nuevamente y por supuesto Nakael Martínez, bienvenido ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal De Sol? Bienvenidos a todos, estamos ya aquí empezando un nuevo programa más Hoy estaremos trayendo un programa interesante porque vamos a hablar ni más ni menos de Siete mitos sobre Metatron, sobre la banda, sobre nosotros, cosas que ha dicho la gente Y que es totalmente bonito, hoy vamos a estar hablando de cosas interesantes, cosas graciosas, cosas curiosas Así que arrancamos tío Dulita, puede darle con todo Antes de comenzar, recordarles nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Twitter y Instagram Les vamos a colocar nuestros links ahí en la descripción del video Y también avisarles que ya tenemos también el enlace para las donaciones Para todos aquellos amigos que nos quieran donar para que nosotros podamos seguir creando este contenido Si les gusta por supuesto, sin olvidar suscribirse y darle like, compartir y sobre todo a la campaña de YouTube A los usuarios de YouTube Y ahora sí amigos, arrancamos En el número siete tenemos el mito Que Metatron era una banda española que había venido a grabar su música El Salvador Imagínate que complicada de la voz Venir a España a grabar El Salvador Ese mito amigo, créame que no es cierto Nosotros somos una banda salvadoreña Y cien por ciento Y cien por ciento Y aunque a muchos no les guste O a muchos los haya desilusionado Pero O también les guste, claro, por supuesto Así que ese es el mito número siete Que hay que sacar la verdad de la luz Como dice En el número seis tenemos Un mito bien parecido al número siete Solo que al inverso Se dijo también que la banda era O sea, habían quienes corregían Y decían nosotros No, no, no La banda es salvadoreña Pero Habíamos ido a grabar A España Ese era otro de los mitos que se manejó Que la banda era salvadoreña Y que habíamos viajado a grabar a España Y no, 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 no Esa vuelta Más computada O sea, nos hicieron españoles Luego dijeron que no Que eramos salvadoreños Que no había sido A grabar a España En fin Pues no La verdad es que la banda siempre ha producido en El Salvador Siempre hemos grabado en El Salvador Así es Y aunque han habido momentos en que no hemos sabido A dónde grabaremos próximamente Pero Curiosamente Siempre hemos terminado produciendo acá Entonces Podemos decir que la banda Sus productos son 100% salvadoreños Así que Ese es el número seis En el número cinco Pues Tenemos el mito Que Iba a haber un concierto de una banda española Que nos iba a visitar El Salvador Y pues A raíz de eso Pues También se dijo que Metatron Iba a ser el terminador de la banda Cosa que pues También es un mito La banda Visitaba el país Cuando una vez Era la banda Avalanche Y Incluso sacaron Sí Una noticia en el periódico Sí Que Metatron iba a abrir Cuando nosotros ni supiera No había contactado Ni contactado Con un cuidado Ni en manos Nosotros ni salíamos Así Trae el concierto Hasta una semana antes Fue que Bueno Creo que nos avisaron De que estábamos apareciendo En cartelera Nos avisaron Sí Así fue Y nosotros Finalmente fuimos Pero a ver El concierto Exacto Fuimos Pero a ver El concierto Porque nosotros Siempre hemos ido Casi siempre A la mayoría El concierto Y mucha gente El día del evento Se nos acercaba Y nos preguntaba Ay que me sabe Que me iban a tocar Ahora Y no se me estaba No 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 se avisaron Al final Fue un despelote De información Sí Y es lamentable Porque mucha gente Incluso estaba Un poco emocionada De que nosotros Nos iban a poder ver En vivo ese día O sea La verdad Es que es muy mal Por el medio Que lo hizo Y en ese momento Sí La presa grata Y lo creo que fue El que sacó Esa noticia Y con una desinformación Es patosa Así que Ese es el mito Número 5 Que hemos traído Hoy Número 4 Que yo Que del sol Vivía En Finlandia Se había ido O que como es Que del sol Vivía en Finlandia Así decían Que la vocalista Vivía en Finlandia Contándonos Como vuestra experiencia En Finlandia De forma aquí No vamos a desmentir Fonmito He viajado A muchos países Pero todavía No he tenido La oportunidad De conocer Finlandia Esperemos que algún día Sea por cuestiones De conciertos Que tengamos que dar Por allá Que podamos conocer Ese magno país Por supuesto Y si van No Obviamente Que tenemos Que ir juntos Si van No se van A olvidar Entonces Ese es un mito Realmente No Siempre he estado En El Salvador Si hemos viajado Y todo Y todo ese tipo De acontecimientos Pero no he vivido Nunca en Finlandia Mucho menos Vivir allá Mucho menos Un clima como ese Así que Gracias por la invitación Así que bueno Ese era el mito De sol nunca Ha vivido en Finlandia El mito 4 Y vamos a pasar Al siguiente Volando Pues en el número 3 Pues muchas veces Y hasta que llegó El rumor Prácticamente a mi cara Fue que Dijeron de que La vocalista O el vocalista De la banda Metatron Era un hombre Era como Ok Contanos Como fue tu experiencia De hombre Pues yo no sabía Que un hombre Cantara así Tan sinfónico Que estuviera así Pero Este sí Efectivamente Hasta que Realmente a través Del público Empezaron a Alguien llegó Y Y te contó Y sí Ajá Y me lo contó Personalmente ¿Qué sentiste? Pues no No sentí nada ¿Y que la gente puede? No O sea sí Sí me dio risa O sea sí me dio risa Porque realmente Auditivamente Creo que la persona Estaba muy mal Pero Exacto Pero Pues pudo haber sido Un error Auditivo Y pues A veces puede suceder Que causa Este tipo De polémica O de mitos ¿No? Pero prácticamente Pero si estaba grave Del oír La persona Que inventó Ese mito O a saber A que Metatron Había escuchado También Podríamos decir Así que Ese fue El mito Número 3 En el número 2 Descubrimos En una producción Que se hizo Con la banda Estábamos rodando Un pequeño video Y no sé De dónde A la producción Se le bajó La idea De hacerle Entrevistas A la gente Porque no estaba Dentro De la De la planificación Y entonces Cuando me entregan El material Y nos vamos A la edición Empiezo a revisar Todo el material Y descubro Que hay Opiniones De diversos De diversas personas Al respecto De la banda Pero Una que me llamó La atención Y por la cual La hemos puesto En el número 2 Fue que Esta persona Dijo En esa Entrevista De que Metatron Que esta banda Había grabado Con Ozzy Osbourne Óigalo bien En el momento En el momento Estaba yo Con Douglas Estábamos En la producción Estábamos En la edición Y no Pero Nos matamos De la risa Que no podemos Creer De hasta donde Llega La imaginación De la gente Lo cual es válido Yo le digo Se vale soñar Se vale tirar Se vale de todo Se vale de todo Claro A quien no le gustaría Grabar con Ozzy Osbourne Pero hay que Desmentir Porque hoy Estamos hablando De los mitos Y no Nunca hemos grabado Con Ozzy Osbourne Y a mi no me gustaría No estés diciendo Que a quien No Y tampoco Y tampoco Podríamos Y tampoco Podríamos Sin el permiso De Sol Martínez Tendríamos que consultar La primera de Sol Para poder No ya sabe Aquí de público No Para poder gestionar Ahí con Con Sharon Para ver si También se da Alguna No hay que decir No hay que decirles Aguas no Voy a ver Quien sabe Pero por lo pronto Por lo pronto Por lo pronto No hemos grabado Con Ozzy Osbourne Ni nada que ver Ni inglés Tampoco Lo desmentimos Así que hay que Desmentir Amigos Y hoy Si Nos vamos Al número uno El número uno Y a los que les gustaría Pero eso no va a suceder Mira y este es quizá El mito más Que más El que más he escuchado yo Y que pasan los años Y sigue el mismo mito Ese es el oficial De la banda Y yo creo que Por más que hoy digamos Que no es cierto Va a seguir existiendo Bueno En el número uno Tenemos El mito Que Metatron Se había Desintegrado Eso no va a ser Señores y señores Mientras estemos vivos Pues esperamos Seguir produciendo Claro Habrá muchos que si Dirán Ay que bueno Ya se desintegraron Eso Esos malnacidos La desgraciada Yo sé que muchos quisieran Pero miren Aquí estamos Aquí estamos Amores ¿Qué va a querer? Corazón Y para los que no También aquí estamos Claro Seguimos produciendo Claro Quisiéramos producir Con una mayor velocidad Pero En este mundo De la música No se puede correr A veces Entonces Así estamos Ahorita siempre Allí Produciendo Y activo La banda Así es Claro que si Actualmente Si Hay que avisar Que la banda Ha tenido cambios Y hemos tenido cambios De músicos De integrantes Como muchas bandas Del mundo Pero Seguimos activos Y seguimos produciendo Así que no nos hemos muerto Amigos Creemos que Metatron para largo Solo estábamos De parranda Las personas Que siguen A la banda Saben a donde Encontrar Están las redes sociales Están ahí Y están nuestros contactos Saben a donde Incluso aquí En el video En la suscripción Del video Y en la descripción Del video Podrán encontrar Todos los links Donde pueden encontrar Todo el material De la banda Así que amigos No hay donde perderse Infórmese por medio Oficial Así es Y bueno Esto ha sido todo Amigos Un programa especial Un programa Que lo hemos disfrutado San Martín Y la verdad Así es Así que cuídense Y nos vemos Hasta el próximo Hasta Metatron Adiós Adiós